No. 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 No, por favor, no. ¡Amor! Ven acá, preciosa. La vamos a pasar muy rico. ¡¿En serio?! ¡No, en serio! ¿Así que quieres huir? Pues no te vas a escapar de esto. ¡Pero un momento! Claudio dice que no le has pagado y no puedes tocar a la niña hasta que no pagues. ¿Qué? Pero si ese tipo ni siquiera me cobró. ¿Cuánto es? 400 pesos y rápido. ¡Aquí, no! ¡Aquí, no! ¡Y tú, ya cállate, mocosa! Si quieres comer mientras estés aquí, tienes que tratar bien a los clientes. ¡Ay, no! Aquí, cada gota de agua, cada pan, cada grano de arroz, se pagan, mamita. Nada es gratis en esta vida. Él la destruye. Así será. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias, mamá. Mamá, creo que estoy enamorada. ¿Qué? ¿Mi hija va a tener su primer novio? ¿De dónde? ¿Desde el colegio? ¡Ay, no, mamá! Esos son puros tontos. Es un chico que conocí en una red social. Se llama Sebastián y vive cerca del cine. Mira, es él. ¿Qué? ¿Cómo que de internet? Ni siquiera deberías confiarte. ¡Ay, tú tranquila, mamá! Ya hemos hablado un par de veces y sí es real. De hecho, quería pedirte si mañana puedes ir a conocerlo. Por favor. No sé, mi amor. No me genera confianza. Por favor, por favor, mamá. Te mandaré mi ubicación en donde sea que esté y te llamaré cada 30 minutos. Por favor. Ok, ya está bien. Pero me llamas cada 30 minutos, como me dijiste, ¿ok? Ok, ya está bien, mamá. Le avisaré a Sebastián. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué no llega? Ya está de retraso más de 20 minutos. Señorita, buen día. Buen día. Disculpe que la moleste, pero... ¿Será que no me compré un caramelito para poder ayudar a mi papá anciano? Sí, claro. ¿Cuánto cuesta? La tengo, la tengo, la tengo. ¡Agállate! ¡Cállate ya! ¡Cállate ya! ¡Cállate! ¡No te va a pasar algo! ¡Shh! ¡Ajúrate! 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 ¡Shh! ¡Ajúrate! ¡Ajúrate! Hola, Sofía. Soy Sebastián, tu novio. Escucha, mocosa. Y escucha con atención. A partir de ahora nos perteneces. Y de nosotros depende si vives o no vives. Más te vale que obedezcas. Y hagas caso en todo. ¿Me entiendes? Te pregunté si comprendes. Así me gusta. Ahora quieta, que te tomaremos una foto. Muy bien. Saliste perfecta. Ahora se la enviaremos a tu mamá. Y ahora arranca. Que ya estoy harta de escuchar a esta mocosa gritando. ¡Sofía! Arranca. ¡Sofía! ¡Sofía! Dijo que me llamaría cada media hora. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ay, es Sofía, no! ¡No! ¡Sofía, no! ¡Sofía! No, mi hijita. ¡No, mi hija! ¡Ay, no tengo que ir por la policía! ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Quiero reportar un secuestro! ¡Secuentraron a mi hija! ¡Señor! Por favor, déjeme ir Que mi mamá le va a pagar muy bien ¡Claro que no! Primero, tienes que trabajar ese cuerpo para nosotros Y después, si te portas bien y obedeces Tal vez te dejemos ir en unos meses ¿Pero trabajar de qué? Si solo soy una niña Ya verás de qué vas a trabajar ¡Oh, no! La vas a pasar muy bien ¡Quieta! Quédate quieta, que si no te golpearé ¿Ya está amarrada? Claro, está bonita, ¿no? Los clientes se van a pelear por ella Eso espero, que le saquemos mucho dinero a esa mocosa Buenas tardes, señorita Disculpe ¿No vio a esta niña? Es mi hija, está desaparecida Desapareció por esta zona hace como un mes No, no la he visto Bueno, igual aquí está mi número Por si la ve para que se pueda contactar conmigo ¿Ok? Gracias Gracias Ay, mi amor, ¿dónde estarás? Donde sea que estés A mí te extraña mucho Con toda su alma Con toda su vida Hay Hayát et... Hayát et... Ay, no. No, 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 no. No, no, ¿qué hice? Ay, me pasé. No, no. No, no, yo me voy de aquí. Oye, ¿dónde vas? ¿Qué habrá pasado? ¡Qué imbécil! ¿Pero qué pasó? El idiota de tu amigo nos arruinó el negocio. Ahora tendremos que robar otra niña. ¡Qué mala suerte! Vamos, saquémosla. Buenas tardes, señora Lorena. Oficial, ¿tiene noticias de mi Sofía? Mire, para serle honesto, no. Quisiera hablarle sobre un tema. Mire, usted no está poniendo de su parte. Y así va a ser difícil que a la niña se la encuentre. ¿Qué? Pero si yo salgo todas las mañanas a colgar carteles. Y por la noche voy en mi auto a buscarla. ¿De qué demonios me está hablando? Ay, señora, por favor. Como si haciendo eso va a lograr algo. Mire, seré honesto y directo. Si usted no pone, va a ser imposible encontrar a su hija. Pero en cambio, si usted pone, el tren se mueve más rápido. Todo el mundo se mueve con dinero. Pero ese es su trabajo oficial. ¿No le da vergüenza? Voy a hablar con sus superiores. Mire, hable con quien se le la gana. Todos estamos metidos en el mismo saco. ¿Sabe qué? Si quiere no me pague. Pero veremos si encuentra a su hija. Ah. Que tenga suerte. Dios mío. Señora Lorena, venga rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué? No, no. No, no, no. Mi hija no. Mi hija no. Mi hija no. Mi hija no. No, no. No, no. Mi hija no. No, no. Mi hija no. Mi hija no. ¿Y usted qué está haciendo? Llama a la ambulancia. Rápido. Rápido. No. Necesitamos atención médica de urgencia. Un 3-8. Repito, un 3-8. Posible sospechoso por la zona. Tenemos que darles una noticia verdaderamente lamentable. Sofía Burgos, la niña que desapareció siete meses atrás, fue encontrada hoy sin vida. En la puerta del trabajo de su madre, su cuerpo tenía signos de violencia de todo tipo. La madre, la señora Lorena, denuncia el caso con una incompetencia por parte de la policía, alegando que existió corrupción, lentitud, ineficacia al momento de hacer seguimiento. Otro caso cerrado de la peor forma por parte de nuestras autoridades. Lamentamos la pérdida y esperamos que la familia pueda encontrar consuelo en este caso tan crítico. Ya son siete meses que te perdí, mi amor. La gente me dice que no es mi culpa, que es el destino, que el mal existe en todas partes. Pero yo sé que es mi culpa. No debí dejarte ir. Me extraño tu voz, tu dolor, tu risa. Me extraño todo de ti. Nada más debí dejar que salgas como un extraño que conocí en internet.